Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la monedad de Skywars y estoy con mi modador JJJ como estamos Hola muy bien aquí en el aeroportado XD Bueno chicos Bueno Aparte de nada esto no me lo pedí ni nada Pero venga el tiene un canal Está recién empezando está subiendo videos Y bueno El contenido es un poco diferente al mio Porque yo comento y todo no pongo música ni nada Y el tiene su forma de grabar Editar por si te gusta El contenido así Pues puedes pasar checarlo Y si te gusta el contenido de el Por ahí lo apoyas un poquito Y vuelvo a aclarar Esto JJ nunca se esperó que diga Porque yo no El no me dijo nada No es 100% real No fake Exacto Pero bueno Cada quien tiene su forma Y bueno Yo digo si Puedes pasarte a checar Y si te gusta lo apoyas Y si no te gusta Pues simplemente no lo apoyas Tampoco te estoy pidiendo aquí Es como yo siempre he dicho En mi canal O sea si te gusta mi contenido Apóyame Pero si no te gusta No te suscribas Y ya está Espérate que me mata un vato No te suscribas O sea no es para que digan Ah bueno entonces me suscribo Si no básicamente Espera me entiendan ¿No? Te va uno wey Si pero tu me entendiste Lo que intenté decir Si wey O sea suscríbete Si verdaderamente te gusta No te suscribas Por compromiso Ahí está Pero wey Si tu no traes nada Para los que les interese En mi canal Se los dejaré en los comentarios XD Es que a mi me da hueva Subirlo en otra En la discusión A ver Espérate Me vienen dos de paso Dos tengo uno por la espalda Y otro Y otro por atrás Vale Ah que tu ya moriste Si voy Espérate que se den de madrazos Entre ustedes Yo ya voy haciendo la ropiña A ver espérate Espérate te ayudo con este Bueno no me he llevado yo la kill Pero casi Ah tu perro Perra madre Wey Pero si nunca mueres O que Nunca mueres O que pedo Nunca mueres O que Nunca mueres O que Wey este pato Nunca muere En serio Sabes a cuanto está de vida O algo no No wey Como no vas a saber Tienes que saber Muchas gracias por impulsarme A la verga Es que no muere el vato Míralo 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 Venga Aquí Aquí en corta Yo creo que te gano Aquí en corta Yo creo que te gano Si es que no me he bubeo Toma 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 Y ahora si huyes ¿No? Se va a caer Se va a caer Si huye Tíralo Tíralo Adiós Adiós Pon a Ah que era el último GG No sabía que era el último Siguiente partida Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Uno votó P Tranquilo que yo vote normales Entonces va a salir normales Porque los votos así se anulan ¿Has visto? O sea El voto de un titán Vale el doble que del VIP Y del VIP más El voto de un héroe Vale el mismo que el titán Y el voto de un legendario Vale lo mismo que el de un Galaxy En pocas palabras El voto de un VIP vale un punto El del titán vale dos Y el del Galaxy vale tres ¿Has entendido? Si huye VIP más Un punto Héroe titán Dos puntos Legendario Galaxy Tres puntos Ahí si está Destinado esto del servidor Así está destinado esto del servidor Venga adiós Que te vaya bien huye Casi me tiras la verdad Pero mañana tal vez Yo vote nevado ¿Está nevando? ¿O soy yo que no está nevando? No wey Es que uno votó Soliado No pero eso no tiene que ver Lo otro es en el clima Igual y se murió O algo A lo mejor Es que yo dije Como estoy Estamos en vísperas de navidad Pues necesita nevar Una post ¿Qué pedo contigo wey? ¿Qué pedo contigo wey? Una post Ya fue Ya me estoy quedando sin bloques Me vienes ok Mira mira Aquí te espero No tiene pinta De que te vaya a llegar Ah otra vez ya has muerto ¡Ah tu madre! Que te voy a dar a bolazos Míralo No me viene verdad Este no me va a venir No Tampoco me va a dejar ir Ah no Que si viene Pero te quemas tu solo Pendejo Es que está retrasado La verdad Si ya hasta me quedé Sin bloques Dime que se dejó algo aquí Bloques por lo menos No Ah bueno si un pico Aquí Nada bueno Nada post Por lo menos el pico ¿Viste? Mira 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 Ala Uy casi Espérate Espérate que yo esto Lo vuelvo a hacer ¿Va? ¿Te parece? Mira ¡Ale hop! ¡Mierda! Pinche Pinche vato Ya te vas a la poronga A veces me sale A veces no No sé por qué 9 bloques 10 bloques 11, 12, 13, 14 Vale Vaya matemática Creo que es de matemáticas Con gober Claro Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver que tal nos sale la partida La partida anterior Lamentable ¿Si o que Jota? Si Muy lamentable wey Muy 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 lamentable A ver Entonces Este ¿Cómo te digo yo algo? Ya quiero Quisiera tener enderpearl Y no tener que hacer puente Y toda la vaina ¿Tú? También wey Lamento decirte que Que me tocó hacer puente O sea Es que te dan un poco No Que Si Acar es así Wey Es tacaño Es sábaro Si sabes que es sábaro ¿Verdad? No wey Sábaro es un día de la semana No Ábaro No wey Las personas que no les gusta gastar O sea les gusta digamos Yo tengo 100 dólares Y no los gasto porque Porque luego digo que se me acaba Y así voy recolectando dinero Y dinero Y a la final Me muero Y tengo más de 2 millones de dólares Pero nunca los gasté Porque nunca quería gastarlos Y nunca lo disfruté Simplemente Lo ahorraba Y nunca disfruté la vida Ni nada Solo viví para Para ahorrar Eso es sábaro Es malo la verdad ¿Dónde? Es malo Pues si Que se diga Uno en medio Soy ábaro para matar gente XD O sea en pocas palabras Me gusta matar gente Aquí Pero aquí en micro No vayan a querer en la vida real Que la vida real me meten preso Y yo no tengo plan de irme preso Venga venga Con críticas Con críticas Con críticas Muérete ya Coño Muérete ya Venga hasta luego Ahora sí Siguiente persona Siguiente persona Parezco de estos perritos locos Cuando vengan los dueños Gordo Adiós Se dio un salto Como yo En una partida anteriormente Que la había grabado Ahí va ¿Dónde hay gente? Ok ya moreste Atrás se viene una wey Persona 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 Hola ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira Estos son los momentos Que Gober Se motiva Y dice Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Venga, venga, venga Venga, 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 venga Hola, buenas tardes ¿Cómo le va a usted la vida? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga, venga, ya está, a volar, adiós Pues me queda uno, ¿dónde está? Pero que está, que cago, y lo que queda ¿Pero dónde? A ver, espera Llegame, le te pego Yo estoy en el medio, conste Está en tu hibla, güey, a ver ¿Dónde estás, güey? Que no te veo En el medio, en el medio, medio, medio A la verga Ya te vi, güey Dale por un lado, mira ¿Pero por qué lado? Sí, tú, mira Para la derecha, güey Ándale, derecho Vale, ahorita voy, listo Llegué a donde quería ir, ¿para acá no? Ahí dale, derecho, güey Ahí la ves A ver, ¿cuánto me sale? Ahorita que estoy frío con la mano Porque no tengo ganas de esto No me sale nada, si ves Es que yo sé cuando estoy caliente Y cuando estoy frío, güey Bueno, todo el mundo creo que lo sabe Espérate, me estoy perdiendo las piernas Que te vaya bien Es lamentable Es que no me lo creo Pues bueno, chicos Así que el video de hoy Después les haya gustado muchísimo La verdad Jota, ¿tú te crees las cosas Que me pasan a mí? ¿En serio te las puedes creer? No, güey No O sea, son imposibles Sus realistas Ay, Dios mío Pues nada Adiós, chicos No olvides suscribirte Activa la campanita Y compartirlo con todos tus amigos Jota, ¿unas palabras adicionales o no? Este, sí, este, suscríbanse a mi canal Ok, no Vaya spam Adiós Adiós Adiós